Ehm, hola, no sé por qué pero estamos en Project Cars Online, sí, sí, no preguntéis, pero allá vamos, Donington, con el Clio Bueno, casi, vale, se va a hacer de noche y no sé los focos en qué teclas están, no tengo ni idea, están puestos, ¿no? Creo que están encendidos, aunque malamente, hombre, si se mantiene con esta luz voy a ver, si no, no voy a ver nada Joder, cómo derrapa esta mierda, la madre que lo parió Estoy, por cierto, con el Trustmaster T300 con el de cuero, con el EDR 28 GT, sí, sí, hay luces No sé por qué tiene la manía la gente de poner siempre tantas salas nocturnas o con lluvia, cuando normalmente suelen ir bastante mal Bueno, va mejor que antes, es verdad, pero no sé Qué sentido tiene una carrera de cinco vueltas así, no sé Ay, ay madre, que me voy ¡Contralado! Tengo un tipo muy cerca Johnny Knoxville se llama, interesante Ay, ay madre, ¿pero esto qué? ¿Es un coche de rallies o qué? La madre que lo parió Uy, pasado, pasadísimo, pasadísimo No, no es ni for speed shift, aunque lo parezca O igual si lo es Estoy muy seguro ya Pues nada, este hombre me va a pillar Así que vamos a tener diversión O no Joder, cómo viene el colega Sí, ahora mismo Me pongo a cubrir Bueno, desde luego es mucho mejor que yo Bueno, si le aguanto un poco ahí atrás igual Se pone nervioso Dios, pero cómo derrapa esto, en serio Es una exageración Bueno, vuelta cuatro, penúltima A ver, sigue, el amigo Si no me pasas, ¿por qué no quiere? Madre mía Oh, casi ¡Casi! Ahora sí, ahora sí Me ha dado Pues no Hostia, pero qué derrapes son estos, por Dios Qué exageración Qué exageración, la madre que me parió Pues nada, vamos a entrar en la última vuelta Uy, casi Me ha botado mucho el coche ahí Uy, casi Ahora sí, ahora sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer La madre que me parió Y no me penalizan, ¿en serio? Esto es de risa Esto es de risa Bueno, pues nada Me temo que voy a ganar No sé muy bien cómo Eh, pues espérate Espérese usted Última curva Pues sí, he ganado Pues nada No hay mucho que contar sobre esta carrera Aparte de los derrapes absurdos Y de las No penalizaciones Así que nada Aquí hemos estado En Donington Versión corta Con el Clio En Project Cars Online A falta de Un par de semanas Para que salga La versión definitiva del juego Me dice que buena carrera No os vil Hombre, pues Sinceramente Yo estoy acostumbrado A otra cosa ¡Hasta luego! Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!